¡Way! 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 Para que lo baile y lo goce en su segundo aniversario El original, producciones, Lopito Jr. Sé que volverás aunque parezca mentira Sé que algún día regresarás Te estaré esperando, te estaré en mis brazos Y tu mujer bonita mía serás Y tu mujer bonita mía serás El auténtico y original de Williamsburg Sonido, Mr. Travieso Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Te quiero tanto, tanto Y por el no quise ¡Tambor! Chucho Ponce Es Cumbia ¡Uepa! ¡Sabor! ¡Jorge! ¡Joswin! ¡Chico Tencal! ¡Y su sonido chiquilín! ¡En Tom's Rivers! ¡Jersey! Sé que volverás Aunque parezca mentira Sé que algún día regresarás Estaré esperando Y te echaré en mis brazos Y tu mujer bonita mía serás Y tu mujer bonita mía serás El rey del sabor Sonido Cometa latina De loco así ¡En que rifa Nueva York! Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Te quiero tanto, tanto Y voy a enloquecer ¡Eumix! Y toda la dinastía ¡Juasi! ¡En New York! Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Sé que pronto volverás A mi lado estarás Te estaré esperando Con todo mi querer Y quiero tanto, tanto Y voy a enloquecer Con todo mi querer ¡Suscríbete! 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 Gracias.